Hola a todos, hoy es sábado 19 de diciembre 2020 y estamos concluyendo la experiencia Marketing Loma. Realmente es una experiencia muy difícil de resumir. Yo diría que la mejor forma de poder expresar es que hay que vivirla y como siempre decimos es una cátedra diferente y por lo tanto es una experiencia diferente. Por eso ahora los verdaderos protagonistas nos van a decir en muy pocos segundos qué significó la experiencia Marketing en Lomas para cada uno de ellos. ¿Qué tal? Bueno, Marketing en Lomas es esfuerzo, constancia, dedicación y mucha pasión. Sin duda fue una experiencia incomparable, llena de emociones y exigencias, pero finalmente fue muy satisfactoria. Muchas gracias. Bueno, para mí la experiencia de la Marketing es trabajo en equipo y con el equipo de Shacker la verdad que es disfrutar, pasarla bien y por último ahora me di cuenta en este último trabajo es disfrutar a pleno. Gracias. Bueno, Marketing es una experiencia desafiante que deja aprendizajes tanto personales como profesionales. Muchas gracias. Para mí la experiencia de Marketing en Lomas fue de un crecimiento enorme en tanto a lo personal como a lo profesional y creo que demostramos que en equipo el esfuerzo en pos de un objetivo común es altamente productivo y enriquecedor. Muchísimas gracias. Bueno, Marketing es innovación, es creatividad, es la puesta en marcha de un equipo con mucho compromiso, predisposición y sobre todo la exigencia. Como dijo Alejandro Melamed, lo importante es generar experiencias naturales, experiencias que se nos guardan en la cabeza y en el corazón y para mí Marketing en Lomas fue una experiencia que varios guardaban en ambos lugares. Muchas gracias. Bueno, para mí la experiencia de Marketing en Lomas fue un desafío en el cual uno se prepara para ser un profesional y marcar la diferencia. Para llegar a este objetivo es fundamental el trabajo en equipo y que el equipo esté unido y comprometido. Muchas gracias. En cuanto a la experiencia, es muy interesante ver cómo fuimos adquiriendo los conocimientos de la materia, cómo lo fuimos aplicando a los diferentes trabajos y como punto clave hacer foco en la meta, dedicación y trabajo en equipo. Muchas gracias. Bueno, para mí esta experiencia de Marketing en Lomas lo más importante me permitió aprender que Marketing trata de enfocarse en las necesidades del cliente y sobre todo brinda soluciones para satisfacer ellas y ver las necesidades con los ojos del cliente. Muchas gracias. Para mí el Marketing fue transformación, aprendizaje y una gran admiración. Sin lugar a dudas, la experiencia de Marketing en Lomas fue una de las experiencias más desafiantes y gratificantes que me tocó vivir. Me permitió aprender muchas cosas útiles tanto a nivel profesional y personal y personal y me permitió conocer a docentes y compañeros que son realmente de oro. Gracias. Mi experiencia en Marketing fue muy buena. No solo adquirí los conocimientos para desenvolverme en Marketing, sino que aprendí haciendo. Gracias. La experiencia a mí que me dejó Marketing en Lomas, bueno, fue mucho aprendizaje, pero sobre todo saber que para cada cosa hay que ponerle mucha pasión, constancia y compromiso y también afrontar los distintos desafíos. Muchas gracias. Bueno, mi experiencia que me dejó Marketing es una experiencia inolvidable y hoy mirando el camino recorrido veo el gran desarrollo que dejó en mí, tanto personal como profesional. Muchas gracias. Marketing para mí representó una experiencia particular. Particular porque es única, diferente e irrepetible. Gracias. Para mí, cursar Marketing me permitió desarrollar una nueva visión y entender la importancia que tiene entre las organizaciones. Gracias. Para mí la experiencia de Marketing es única e inolvidable. Nos demostró que hay que tener compromiso y pasión para lograr lo que sea. Gracias. Adelante. Lúcio, no tiene micrófono, no tiene el look, me parece. ¿Me escuchan ahí? Sí, adelante. Ahí no sé si anda. Hola, hola, ahí está. Bueno, para mí la experiencia de Marketing en Lomas fue la experiencia, hasta el momento que me dio la carrera, más integradora, enriquecedora y sobre todo distinta y desafiante. Bueno, veremos qué me depara la dirección. Muchas gracias. Bueno, para mí la experiencia de Marketing fue adquirir todas las herramientas para desarrollarla y poder llevarla a cabo en cualquier lugar en que me encuentre. Aparte de haberme encontrado un equipo que me apoyó en este momento. Gracias. Para mí Marketing fue un desafío donde pude aprovechar a cada uno de los aprendizajes y me ayudó muchísimo en lo laboral, el poder aplicar los conocimientos adquiridos y poder seguir creciendo día a día. Muchas gracias. Para mí Marketing es vivir el equilibrio dinámico del conocimiento académico y la práctica profesional, para llevar al más alto nivel la marca de nuestra universidad. Lomas, 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 Económica Lomas. La cátedra nos propuso un intenso y sinuoso viaje al mundo del conocimiento y la experiencia del marketing, el cual viví con mucho esfuerzo pero también con el convencimiento de que me hizo un profesional mucho mejor. Les agradezco mucho por elevar el nivel de nuestra facultad. Gracias. Para mí fue una vivencia magnífica, donde se palpa la mítica en cada una de las experiencias. Personalmente me ayudó a crecer enormemente y a ser disruptivo para prepararme a enfrentar los nuevos cambios que se avecinan. Muchas gracias. Para mí fue una experiencia grandiosa, enriquecedora, impresionante la labor de la cátedra y los profesores. Es un antes y un después. Marketing Lomas es una cátedra diferente, única, con una excelente calidad. Gracias. En mi caso, la experiencia marketing me deja aprendizajes para toda la vida, ya sea en lo profesional o en lo personal, y creo que es algo único e irrepetible dentro de la carrera. Muchas gracias. El marketing me enseñó cómo diseñar estrategias para ofrecer un producto o servicio y que cubre las necesidades y deseos de los consumidores. Trabajar en equipo y ser líder del nicho de mercado. Gracias. La experiencia de marketing fue única e inolvidable, que suma mucho valor agregado a nuestra carrera personal como profesional, en la cual aprendí muchísimo y me llevo muchas experiencias y conocimientos. Y por último, decir que estoy muy orgulloso de pertenecer a Lomas. Muchas gracias. Me quedo como experiencia entender el comportamiento de los mercados, el diseño de estrategias y ver las necesidades del cliente, saber anticiparme y adaptarme a las circunstancias. La experiencia de marketing es única. Te hace ver al mundo con otros ojos. Es una experiencia que está llena de desafíos, pero que también a la vez es muy gratificante. Y nos enseña la importancia de estar innovando constantemente, de seguir aprendiendo constantemente y nos separa para el futuro. Gracias. Para mí la experiencia de Lomas fue distinta, sí, muy importante, muy interesante. Ver cómo uno va trabajando los distintos temas semana a semana y desplayándolos a través de trabajos prácticos y aprendiéndolos también de la forma práctica. Gracias. Marketing es esfuerzo, es trabajo en equipo, mucha creatividad y aprendizaje. Para mí el marketing de Lomas es una experiencia única que me dejó grandes aprendizajes y un gran desarrollo tanto profesional como personal. Gracias. Para mí fue una experiencia creadora que puso en relieve pilares tales como la perseverancia, la constancia y sobre todo la determinación. Permitidme incorporar nuevas actitudes y aprendizajes con un enfoque totalmente holístico. Gracias. Adelante. ¿Está Virginia? No, no tiene internet. Pasa al siguiente. Adelante. Y entonces, Carolina. Bueno, mi experiencia en marketing fue reveladora y desafiante, ya que comprendí la verdadera esencia de la materia, su aplicación en la vida real, su importancia y su complejidad. La experiencia en marketing fue un desafío extraordinario que me deja mucho aprendizaje enriquecedor y continuo para todos. Muchas gracias. Una experiencia demandante, única y irrepetible. Gracias. Infoaprendizaje, crecimiento y nuevas experiencias personales, académicas y profesionales. La experiencia en Lomas es la representación de la mística Lomas, es pasión, trabajo en equipo y es difícil de entender hasta no vivir la experiencia. Gracias. Para mí fue una experiencia de muchos desafíos y aprendizajes, en donde nos permitió experimentar jornadas inolvidables. Para mí marketing es una materia muy dura que te hace pasar por todos los estados de ánimo, pero que es única e inigualable. Para mí marketing fue una experiencia única, totalmente distinta, pero de la cual me llevo numerosos conocimientos y aprendizajes, pero sobre todo crecimiento. Muchas gracias. La experiencia en marketing es trabajar en equipo, también es inolvidable, intensa, integradora y única. La experiencia en marketing de Lomas fue enriquecedora, inigualable, apasionante y prestigiosa, que me permitió experimentar y vivenciar todo lo aprendido hasta el momento. Bueno, la experiencia en marketing de Lomas es inigualable, donde se puede aprender a trabajar en equipo con mucha pasión y energía. Bueno, aprender haciendo creo que es la mejor manera de incultar conocimiento. Sin duda, marketing de Lomas es una experiencia inolvidable, donde pudimos llevar la teoría a la práctica y adquirir habilidades únicas para nuestra carrera profesional. Gracias. Bueno, la experiencia en Lomas nos brindó la posibilidad de aprender a nivel profesional como profesional, sobre todo, que se aprenden de los errores y no son caídas y siempre hacer las cosas con pasión. Gracias. Bueno, el marketing es una experiencia que me llevó a superarme día a día y cuando pude cumplir con los objetivos de la materia, logré sentir que pude romper barreras y estar preparado para los nuevos desafíos por venir. Bueno, para mí la experiencia en Lomas fue verdaderamente intensa, fue muy desafiante y, como digo yo, fue como una montaña rusa, ya que nos hizo pasar por altos y bajos el tema de emociones, pero, en fin, fue verdaderamente enriquecedora y de muchos aprendizajes. Gracias. Bueno, para mí la experiencia en Lomas es una materia completamente diferente a todas, que te muestra lo que sos capaz de lograr, a lo que podés llegar, y realmente te prepara para trabajar en el campo real. Muchas gracias. Bueno, marketing fue una experiencia muy positiva, muy desafiante, se necesita de mucha dedicación, constancia y esfuerzo, pero, en fin, marketing te deja un gran aprendizaje y aporta un gran valor a la carrera. Bueno, la experiencia en marketing en Lomas es pasión, aprendizaje y mucho crecimiento a nivel personal y grupal. Muchas gracias. Bueno, para mí marketing fue una experiencia distinta, que siempre voy a recordar, aprendí a trabajar en equipo, aprendí lo fundamental que es el marketing para cualquier organización, y principalmente que es un estilo de vida. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Creo que no quedó nadie sin brindar su opinión de la experiencia. Bueno, realmente es muy emocionante escuchar los testimonios de todos y cada uno de ustedes, y más emocionante es ver lo que han crecido, ¿no? Sin lugar a dudas, tenemos alguna limitación por no podernos ver personalmente, donde uno interactúa de otra manera, pero aún con las limitaciones que impone este medio, y creo que no conozco a ninguno de ustedes, salvo, bueno, alguien que ha venido a casa, pero no los conozco personalmente, así, digamos, su mayoría, pero pude apreciar cómo crecieron a lo largo del trimestre. Así que me encanta que hayan tenido una muy buena experiencia. Felicitaciones a todos. Marketing lomas, 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 económicas lomas.